Pasado mañana lunes, Telemadrid está de estreno en su programación de las tardes. Una nueva pareja de presentadores va a conducir un clásico de esta casa, Madrid Directo. Nos lo van a contar ellos mismos. Emilio, Adela, adelante. Pues a partir del lunes seguimos en Madrid Directo contándoles lo que sucede cada tarde en nuestra comunidad y además con ganas, verdad, Adela, de contar la vuelta a la normalidad, por fin. ¡Ay, bendita normalidad! Y además, oye, que sepas que yo soy muy, muy cocinilla. ¿Qué te gusta el gastro? Bueno, pues gastronomía en Madrid Directo no falta, que tenemos a una gema que se lo come todo. También me gusta mucho todo el tema de reivindicar los derechos de los consumidores. Claro que sí. ¿Y te gusta el comercio? Me encanta. Los chollos. Hombre, ¿qué te voy a contar? Pues buscamos chollos en Madrid Directo. Cultura. Cultura tenemos también. Y actualidad, que a mí lo voy a decir, atención, perdonad, última hora, eso me gusta. Hay que estar pendiente de lo que sucede en cada momento en la comunidad de Madrid. Pues que lo tenemos todo, Adela. Todo, completito. Que el lunes seguimos en Madrid Directo, el Madrid Directo de siempre, pero con cara nueva. Una vela.